bienvenidos señoras y señores qué bueno que están acá presentes para los que dieron el vídeo hoy más temprano que yo dije el vídeo que viene más tarde trae información muy pero muy buena particularmente para nuestra comunidad hispana les traigo una información de valor que muchos de ustedes me han estado solicitando así que se las vamos a estar compartiendo en esta ocasión ojalá puedan compartirlo porque es de gran interés para una grandísima cantidad de personas de nuestra comunidad acá en los eeuu y vale la pena que cuenten con esta información bueno pero antes que nada vamos a una pregunta de trivia cuál es el país que tiene más medallas de oro olímpica será acaso estados unidos y usa y usa y será acaso rusia o será acaso alemania debe usted saber al final la respuesta correcta bueno esta información es de gran interés para aquellas personas que se encuentran en los eeuu fíjense ustedes y que no cuentan con un número de seguro social como ustedes saben hay personas que para tener un seguro social debe ser un ciudadano estadounidense debe ser residente legal permanente o tener un permiso de trabajo para poder obtener un número de seguro social pero en este país sabemos hay millones de personas que no cuentan con un estatus legal y a ellos les va a servir esta información porque si no cuentan con ello es de extremada importancia que ustedes obtengan a la brevedad posible si es que no lo tiene aún un número de itin voy a estar hablando de todos los beneficios que esto puede obtenerle quienes deben obtener un número de itin así que ni se le vaya a ocurrir salirse de esta información es más uno de los beneficios que yo mencioné ya hace un par de semanas que muchas personas me decían de que no conta que es que el itin solamente sirve para declarar impuestos me decían no hay nada más equivocado que eso el número de itin le sirve incluso para usted poder abrir una cuenta de banco en cualquier banco de los eeuu siempre y cuando tenga dos identificaciones que sean reconocidas por ellos yo mencioné eso hace ya en otro vídeo pero no vamos a entrar en detalle en eso porque hablable pero vaya entre documentaciones que le pueden valer son en alguna licencia de conducir por ejemplo que se la han otorgado y que sea válida en su país su pasaporte también es necesario pero además de eso necesita un itin para que le abran una cuenta de banco y claro que va a variar también según el banco algunos piden más requisitos otros no pero por ley no le pueden denegar el abrir una cuenta de banco si usted presenta las cosas que yo acabo de mencionar pero bueno entonces fíjense ustedes porque es tan beneficioso el que tenga un número de tim primero que nada porque le permite hacer su declaratoria de impuestos pero la ventaja de esto es que le demuestra al gobierno que usted ha estado con una presencia en eeuu y que ha estado pagando sus impuestos por todos los ingresos obtenidos además le permite le permite tener acceso a la gente que vive en california por ejemplo al crédito tributario por menores en california que básicamente igual al crédito tributario por hijos pero a nivel nacional en muchos casos a nivel federal si no tiene número de seguro social se lo niegan pero en california si usted tiene un número de ti y tiene hijo lo puede obtener así que esa es otra de las cosas que también es muy pero muy importante recuerden ustedes un itin es un número de tramitación fiscal emitido por el irs ni más ni menos es emitido por el irs a personas que necesitan declarar impuestos y que no tienen un número otorgado por la administración del seguro social se expiden sin tener en cuenta el estatus migratorio y que tanto los extranjeros residentes como los que no son residentes pueden tener la obligación de presentar en sus declaraciones de impuestos el itin se tramita y aquí viene más información importante sobre todo recuerden ahorita que estamos en temporada fiscal si usted no tiene un número de ti con un preparador de impuestos lo puede tramitar que va a necesitar tiene que llenar el formulario w7 es el que se llena y el que se manda a la irs este para qué cosas no funciona un número de itin muy importante que usted sepa esto por ejemplo el número de itin no puede no es un permiso o no es una autorización para trabajar en los eeuu hay que ser claro con eso segundo no le da derecho a los beneficios del seguro social también debemos de ser claros en eso el calificar a un dependiente para el crédito tributario por ingreso del trabajo tampoco no le permite un itin establece un historial financiero y le permite acceso a recursos eso sí como a una licencia de conducir le permite a usted y esto sí es una realidad y es algo muy valioso le permite construir un crédito en los estados unidos eso sí algo que se puede hacer le da acceso como las bancarias le permite obtener un préstamo hipotecario para la compra de una casa fíjense ustedes así como a obtener ayuda financiera para ir a la universidad así que dígame usted si no obtiene un montón de beneficios al tener el tenerlo si usted no cuenta con un estatus legal eso y demuestra también que usted ha estado presente en los eeuu bueno esas son varias cosas quienes deben obtener un número de itin les voy a compartir un listado de las personas que se supone deben obtenerlo primero aquellos que no tengan un número de seguro social y que no sean elegibles para obtener uno necesitan un número de itin por ejemplo en esa categoría se encuentra un extranjero no residente que está obligado a presentar una declaración de impuestos en eeuu también se encuentra un extranjero que reside en eeuu que según los días de presencia en el país está obligado a presentar una declaración de impuestos en eeuu también debe tenerlo un dependiente o cónyuge de un ciudadano estadounidense o extranjero residente cuarto un dependiente o cónyuge de un extranjero no residente y que es titular de una visa quinto un extranjero no residente acogido a un convenio fiscal y sexto un estudiante profesor o investigador extranjero no residente que presenta una declaración de impuestos o se acoge a una excepción es muy importante familia mencionar que el itin se requiere para presentar la declaración de impuestos y está destinado a aquellos que son elegibles para obtener un número de seguro social recuerde que necesita el formulario w7 que es el de que dice application for irs individual taxpayer identification number esas son las siglas del itin pero es el itin básicamente eso se hace a través del formulario w7 los requisitos son presentar una identificación oficial como el pasaporte de su país la matrícula consular o la tarjeta del ejército de su país una vez que usted esté listo con todos estos documentos que mencioné usted puede enviarlo con cualquiera de las siguientes opciones debe enviar su formulario w7 la declaración de impuestos prueba de identidad y documentos de estatus de extranjero a la dirección que le voy a poner en pantalla es hacer debe ir a nombre de servicios de impuestos internos centro de servicio de austin operación itin y le debe poner ahí el pio box que allí aparece lo puede hacer usted solo sólo tiene que nada formulario w7 pero si no se quiere complicar y no quiere cometer errores vaya con un preparador de impuestos hacerlo y tan tan se acabó dice también solicite un itin en persona utilizando los servicios de un agente de aceptación certificante autorizado por el irs pida una cita en un centro de asistencia al contribuyente del irs designado y eso también le evitará tener que enviar por correo sus documentos además importante que usted lo haga lo más pronto posible porque en promedio cuando usted hace un tramita un itin el tiempo de que se tardan en enviárselo es aproximadamente de siete semanas entonces tiene que tenerlo lo más pronto posible así es así que información valiosa información de poder que la pueden compartir para que más personas sepan los beneficios que conviene que conlleva el tener un número de itin para los que no pueden aplicar a un seguro social así que les dejo a la compartan la información y para terminar cuál es el país con más medallas de oro olímpicas la respuesta es rusia yo pensaba que de eeuu les soy sincero pero es rusia aunque históricamente compitió como unión soviética ellos tienen un total de 426 medallas de oro en los juegos olímpicos de verano e invierno desde su primera participación en el año 1900 le sigue eeuu con 287 medallas de oro y luego alemania con 247 así que ahí está aprendimos algo nuevo verdad espero señoras y señores llegamos al final ojalá y compartan la información regálenos un me gusta si les pareció la información y nos vemos en un próximo vídeo chao chao chao